Cuando tú no estás conmigo Sin mentiras te lo digo No soy feliz Cuando tú me dejas solo Siento que se acaba todo No soy feliz Si me besan otros labios Y me quedo en otros brazos No soy feliz Porque estoy acostumbrado Que si no estás a mi lado No soy feliz Ay dolor No soy feliz Ya me volviste a dar Cuando tú me martirizas Y me niegas tus caricias No soy feliz Cuando sales y me dejas Me atormenta la tristeza No soy feliz Si me besan otros labios Y me quedo en otros brazos No soy feliz Porque estoy acostumbrado Que si no estás a mi lado No soy feliz Si me besan otros labios Y me quedo en otros brazos No soy feliz Porque estoy acostumbrado Que si no estás a mi lado Que si no estás a mi lado No soy feliz No soy feliz Gracias.